Conoce cuáles son los beneficios del concurso Beca 18 Convocatoria 2023. Si eres uno de los afortunados ganadores de una de las becas, obtendrás los siguientes beneficios. Costo del examen o carpeta de admisión a una institución de educación superior elegible cuando el pago no haya sido exonerado por esa institución. Matrícula, pensión de estudios, computadora portátil o equipo de similar naturaleza. Alimentación, movilidad local, alojamiento cuando corresponda, útiles de escritorio, gastos obligatorios para la obtención del grado y o título, entre otros. A los ganadores también se les brindará acompañamiento académico, socioemocional y de bienestar, a fin de que culminen con éxito sus carreras. Para más información sobre Beca 18 2023, lee las bases del concurso en www.pronavec.gov.pe slash beca-18 www.pronavec.gov.pe 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 Gracias por ver el video